Hola, ¿cómo estás? Soy Natalia Ranieri, instructora de yoga y terapeuta en liberación emocional. Últimamente muchos alumnos y consultantes me han pedido prácticas y técnicas para tratar temas como el insomnio, la ansiedad, la falta de energía y desmotivación. Me he dedicado a hacer esto durante mucho tiempo y cada vez compruebo más sus beneficios. Por eso decidí dar el gran salto y ayudar a más personas como vos. En concreto quiero ayudarte a vos que hace mucho venís buscando cambios en tu vida, a sentir, reconocer y atender las señales de tu cuerpo de una manera concreta para reducir el estrés y aumentar tu enfoque. Y quiero que sepas que va a ayudarte incluso si nunca hiciste actividad física o si tenés afecciones que te limitan. Para conocer más de qué se trata este viaje al cuerpo y al sentir te invito a que te sumes este jueves a las 19 horas de España a la masterclass gratuita que voy a estar ofreciendo, donde voy a compartirte los fundamentos del porqué es en nuestro cuerpo físico donde se alojan todas estas memorias de estrés y de agotamiento mental y cómo es que desde ahí podemos acceder a estados de mayor calma y de mayor relajación. Hacé clic en el enlace y anotate ahora a la masterclass gratuita para no perder esta oportunidad. Te mereces esta oportunidad, inscribite ahora y nos vemos este jueves. Ah, y no olvides compartir este video con familiares o amigos a quienes pienses que esto le puede servir. Nos vemos. Hacé clic, no pierdas la oportunidad. Te espero. Altyazı M.K. Hacé clic, no pierdas la longitud de la misma web. Gracias.